¿Qué es el rasgos de carácter? ¿Qué es el rasgos de carácter? Yo ya sabía que tenía que preparar este rasgo de carácter para hoy. Y dije, bueno, fue una semana complicada, con poco tiempo para poder preparar una presentación. Sin embargo, cuando vi el tema que tocaba, el rasgo de carácter, que era flexible, digo, bueno, eso es parte de la flexibilidad que debemos de tener. A veces las cosas no salen como quisiéramos, a veces las cosas no se dan en los tiempos que quisiéramos, pero lo importante es que nos adaptemos a ser flexibles. Ahora, ya saben que ustedes, a mí siempre me gusta consultar el diccionario, ¿no? Para poder estudiar bien este rasgo de carácter, lo primero que hago normalmente es irme al diccionario, en este caso siempre la Real Academia de la Lengua. Ahí estamos. ¿No trajiste tu aparato para el...? Ok, entonces, a mí me gusta consultarlo en el diccionario. Una vez que lo veo en el diccionario, puedo entender qué es el significado o cómo se puede aplicar de una mejor manera. En este caso, en el Real Diccionario de la Academia de la Lengua, nos dice, saqué, eran como cuatro significados. Yo traje dos, los que me parecieron más adecuados. El primero, bueno, es una palabra, es un adjetivo, que no se ajusta a normas estrictas o dogmas o a trabas. Además, fíjate bien, ¿eh? No se ajusta a normas estrictas. O sea, hay una normatividad, hay algo que sabemos que se tiene que hacer de esta forma, sin embargo, el ser flexible no se ajusta a eso, ¿ok? Quiere decir que hay un margen de maniobra. El segundo significado es, igual es adjetivo, susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades, ¿ok? Por ejemplo, un horario, ¿no? Sabemos que empezamos a lo mejor al cuarto para las 10 de la mañana. Bueno, a veces podemos empezar unos minutos antes, unos minutos después. O un programa, sabemos que tenemos establecido cierto programa que cumplir, bueno, a lo mejor el orden puede cambiar un poco, no pasa nada, ¿no? Ahora, si nosotros pensamos en este rasgo de carácter y volteamos a ver la escritura, yo decía, bueno, ¿qué ejemplos tenemos de alguien que fue flexible, no? En las escrituras. Lo primero que me vino a la mente fue, por ejemplo, Pablo, ¿no? Pablo, desde que tiene la versatilidad de ir a una sinagoga y compartir, pero cuando se da cuenta que dentro de la sinagoga hay gentiles que están buscando aprender de las escrituras, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo, pues en lugar de decir, no, 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 ustedes, ¿sabes qué? Vengan después o vamos a hacer una sesión especial para gentiles, ¿no? Porque ustedes, pues, están muy chavitos en la Torá, ustedes luego, ¿no? Lejos de eso, Pablo se da cuenta que los gentiles incluso buscaban y tenían más compromiso que los mismos judíos de nacimiento. Entonces, les abre la puerta. Al abrirles la puerta, incluso les llega a decir, o sea, para que tú puedas convertirte al judaísmo, pues la primera circuncisión es la del espíritu, esa es la que más importa, después viene la de la carne, ¿no? Entonces, esa flexibilidad que denotaba Pablo, pues es la flexibilidad que nosotros debemos adoptar a nuestras vidas. Otro ejemplo es cuando el mismo Pablo, ¿no? Te dice, al judío trátalo como judío, al griego como griego, es decir, háblales en su idioma. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos compartiendo muchas veces a alguien que nunca ha escuchado de las raíces hebreas, que nunca ha escuchado de la Torá? Ya llegamos acá con términos, no, sí, aplícala a la Jod y guarda todo tu Shabbat. Pues él a lo mejor no sabe ni qué es Shabbat, no sabe ni qué es a la Jod. Y tú ya les, no, y que Yeshúa. Entonces, empiezas a hablar en términos que difícilmente te van a entender, ¿no? Entonces, por eso es que cuando compartamos, recordemos al judío como judío. Al judío tal vez sí, si tienes un amigo judío, podrás hablar en los mismos términos que él, podrás utilizar términos judíos. Sin embargo, alguien que nunca ha escuchado de las Escrituras, que viene de un contexto católico o cristiano, ¿cómo te tendrás que referir al Mesías? Pues a lo mejor como Jesús, ¿no? A lo mejor como Cristo, que también lo conocen así. Palabras que ellos identifiquen rápido. En caso de un judío, pues tendrás que refererte como Mashiach, porque ellos identifican la palabra Mashiach, saben de qué le estás hablando. Pero si les cambiamos el mensaje, pues a lo mejor te escuchan media hora y después dicen, ah, pues sí, lástima que no entendí nada de lo que me dijo, ¿no? Y de eso no se trata. Se trata de que nosotros seamos un eslabón para poder llevar a otras personas el verdadero significado o el verdadero entendimiento de la Torah. Ahora, olvidémonos de Pablo. Pablo, como lo acabamos de ver, era una persona flexible, que se adaptaba a las necesidades, le hablaba a cada quien como sabía que le iba a llegar el mensaje, ¿sí? Permitía que personas que no conocían las Escrituras, pues pudieran seguirlas a su manera. Incluso, ustedes recordarán, en el concilio de Jerusalén, cuando Jacob, conocido como Santiago, el hermano de Yeshua, al final toman una decisión cuando ven que los gentiles empiezan a seguir los caminos de la Torah. ¿Y qué es lo que dice? ¿Saben qué? Miren, yo determino, ¿sí? Porque él llevaba el liderazgo de la iglesia en ese momento. Dice, yo determino, ajá, que no se les moleste, que únicamente se les den estos cuatro mandamientos para que cumplan. Y se les dan cuatro mandamientos que tienen que ver con el principio de la moralidad, que tienen que ver con el principio de la no idolatría, que tienen que ver con el principio de la alimentación. Entonces, les da cuatro mandamientos. Y al final les dice, al cabo, que tienen a Moshe, a Moisés, que se les predica cada Shabbat. Entonces, ¿cuál era la idea? Bueno, vamos a ser flexibles. O sea, si alguien quiere seguir el camino de la Torah, no lleguemos a bombardearlo de que, ¡ay, es que si no haces esto, y si no haces lo otro, y si no haces lo otro, no, 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 ni vengas, ni aquí ni te pares! Así no es. Mostró flexibilidad. ¿Por qué? Porque él entendía que lo más importante no está en la forma, sino en el fondo. ¿Sí? Porque al final del día, esas personas iban a ir a las sinagogas cada sábado e iban a poder ver que además de esos cuatro mandamientos, los cuatro misbot que les dio, misbot significa mandamiento, ellos iban a ir aprendiendo, iban a poder ir construyendo sobre eso. ¿Ok? Pero como les decía, vamos a hacer a un lado ahorita un poco a Pablo y vamos a recordar, vámonos más arriba. A mí siempre me gusta pensar en el carácter del Mesías, ¿sí? De Yeshua. ¿Ustedes creen que Yeshua haya mostrado flexibilidad? ¿Ustedes qué piensan? Por supuesto, por supuesto que sí. Y les preparé por aquí un extracto de un ejemplo que vamos a ver en Lucas 6. Quien tenga su Biblia, por favor, ahí a la mano, vamos a dar una lectura rápida a lo que nos dice Lucas 6. Yo lo voy a leer desde aquí. Dice, Aconteció en un día de reposo que pasando Yeshua por los sembrados, sus discípulos arrancaron espías y comían restregándolas con las manos. Dice, y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Perdón, no les dé tiempo para llegar. ¿Ya están ahí? ¿Lucas 6? Ok. Bueno, entonces tenemos una escena en donde viene Yeshua con sus discípulos, los discípulos empiezan a agarrar, de los sembrados, empiezan a agarrar porciones de semillas y se las empiezan a comer con las manos. Entonces, los fariseos, ¿qué crees que hacen? ¡Uy! ¿Qué hubo? ¿Cómo es posible que tus discípulos hagan eso, no? Y se dan acá sus golpes de pecho y si hoy es Shabbat, hoy no pueden hacer eso, no pueden arrancar, este, no pueden arrancar las semillas. Y fíjate lo que pasa ahí. Respondiendo, Jesús, Yeshua, les dijo, ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios? O sea, en el templo y tomó los panes de la propiciación, bueno, de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino sólo a los sacerdotes y comió y dio también a los que estaban con él. O sea, no solamente Yeshua, digo, perdón, David entró y tomó el pan, sino que no solamente el comió, sino que aparte lo repartió. Cualquier decía, oye, este pecador, no solamente pecó a él, sino está haciendo pecar a todos. ¿No? ¿Se dan cuenta cómo desde un ángulo o desde un punto de vista muy legalista podemos ir incluso en contra de la naturaleza y de lo que la Torah nos quiere enseñar? Cuidemos no ir en contra de los principios de la Torah. Y ahorita les voy a poner un ejemplo. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Vamos a, este es el ejemplo que les quería poner. Vamos a pensar en el Shabbat. Así como este ejemplo hay muchos otros, eso se los voy a dejar a ustedes de tarea, que lo mediten. Pero vamos a pensar en el Shabbat. Y ayer justamente hablábamos con unos amigos queridos y hablábamos del Shabbat. Bueno, ¿qué es lícito y qué no es lícito hacer en Shabbat? ¿No? Ha habido una interpretación personal tanto de una costumbre alágica que viene del judaísmo, pero muchas veces modificada o fortalecida por nosotros mismos. En donde vamos a empezar el Shabbat, ah, pero sí, ¿qué crees? Si no llegó a tiempo el Jalá, y no, 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 ya, ya, es un tema de discusión familiar. ¿Por qué no estuvo a tiempo el Jalá? ¿Por qué empezamos tarde? O este, el encendido de las velas. Es que ya no encendimos las velas y ahora ya oscureció y mira. Entonces, en lugar de hacer un Shabbat que se disfrute, porque ese es el propósito del Shabbat, ¿sí? Que reposemos, que lo dediquemos a la familia, que pasemos un rato agradable. Entonces, en lugar de tener eso, estamos yendo en contra del principio de la Torah, todos estresados, todos malhumorados, peleando el esposo con la esposa porque no tuvo las velas a tiempo o porque no alcanzó a llegar para encender las velas. Cualquier detalle o el mantel que si no está el mantel blanco o no está para cubrir el halá, o sea, mil detalles pueden surgir y si eso nos arruina el Shabbat, pues entonces estamos yendo en contra del principio. ¿Y qué nos dice la Biblia de cómo debemos de guardar el Shabbat? ¿Qué te dice la Biblia? ¿Tenemos que cenar? Te dice tienes que preparar una cena y tienes que tener tu halá y tienes... No te dice nada, te da algunos principios muy básicos que es nuestra responsabilidad saberlos porque eso sí, hay que saber en dónde sí aplicamos la flexibilidad y en dónde no aplicamos la flexibilidad porque no quiero que salgas de aquí y digas no, pues me voy a comprar ahorita un refresco aquí al Oxxo en Shabbat, pues hay que ser flexibles, ¿no? Pues ahorita hay que ser una sed. No, no, no te confundas, ¿sí? Con los principios que te son expresamente dados como un mandamiento en la Torah, esos no están a discusión, esos Yeshua y Pablo jamás los quebrantaron, ¿sí? Pero sí en lo que le rodea, en la forma de cómo aplicar, por ejemplo, esto que les digo en el Shabbat, cuando vamos a empezar el Shabbat y lo empezamos mal, pues ya no nos valió mucho porque ni siquiera estamos agradando al Señor, pero si lo empezamos en armonía y aunque no llegó el halá, lo hacemos con dos rebanadas de pan bimbo, pues ¿qué más da? Estamos recibiendo el Shabbat en armonía y si no tenemos en el momento las velas, ¿qué más da? Tampoco te dice la Biblia que tienes que hacer un encendido de velas, entonces mucho ojo, ojo con los, con las tradiciones que podemos confundir como principios bíblicos, una tradición no es mala siempre y cuando te ayude a ti, primero, bueno, primero, que no vaya en contra de los principios de la Torah o de Dios y segundo, que no la quieras imponer a otros, ¿sí? como un mandamiento, por ejemplo, el lavamiento de manos, el lavamiento de manos para un Shabbat, no te dice la escritura que lo tienes que hacer, sin embargo, hay personas que lo hacen y no está mal, qué bueno, les está ayudando como les dije, abrazar su fe, pero, ¿qué sería incorrecto? sería incorrecto que yo se lo quisiera imponer a otros, ah, es que si no te lavas la mano, uy, estás mal, ¿no? Arrancaron las espigas, las semillas y se están comiendo, ¿se acuerdan del ejemplo? Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, vamos a adelantarnos un poco más en Lucas 6, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle, más él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio y él levantándose se puso en pie, fíjate, primero que nada estaban los fariseos nada más viendo a ver, a ver, a ver en qué la riega para acusarlo, ¿no? ¿pero qué crees? Yeshua conoce a los pensamientos, ¿qué quiere decir? El eterno conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, ¿sí? Y el eterno conoce cuando hacemos algo con una intención o sin una intención, ¿sí? Si alguna vez nos falta el jugo de uva, que es una tradición al final del día o algún elemento, vamos a suponer, vamos a poner el ejemplo del Shabbat, que algún hermano tiene que trabajar en Shabbat a fuerzas, porque ese es el único dinero que va a recibir. La intención de su corazón, de esa persona, si es sincera, será no trabajar en Shabbat, ¿sí? Y él tendrá que poner en oración a Dios que le quite trabajar, que le permita dejar de trabajar en Shabbat, ¿sí? Pero en tanto el Señor no le confirme que debe de dejar de trabajar en Shabbat, él no puede poner en riesgo a su familia y dejarla sin un sustento, hay que tener fe en Dios, sí, claro, pero hay un principio bíblico que es muy importante, la sobrevivencia. Cuando tu supervivencia está en riesgo, eso es lo más importante y si esta persona de corazón sabe que no hay otra forma más que tener que romper un mandamiento en ese momento para poder santificar muchos otros Shabbats, pues tú ¿qué crees que tenga que hacer? ¿Cómo vamos a ser ahí? ¿Flexibles o rígidos? ¿Lo vamos a dejar? ¿Le vamos a decir no? ¿Que se quede sin comer? Él y su familia y los días que sean necesarios que desmuestren su fe. ¿Tú crees? Yo creo en lo personal y se los digo, creo que Dios como dice aquí conoce las intenciones de tu corazón. Si tú tienes que quebrantar algún mandamiento por alguna situación muy difícil o muy particular, seguramente Dios te acomodará para que tu situación cambie y puedas santificar muchos otros Shabbats que es el ejemplo de ahorita, pero puede ser muchos otros muchos otros momentos de bendición, ¿sí? Obviamente, ojo, la intención de tu corazón es lo más importante porque si nada más he conocido casos en donde dicen no, no, es que en Shabbat ni siquiera laves los trastes. Está bien, está bien, no hay que lavar los trastes. Pero, ¿qué crees? Que esas mismas personas que decían ni siquiera hay que lavar los trastes vivían en unión libre, vivían, tenían un hijo y en unión libre y dices, bueno, pues, ¿de qué te sirve no lavar los trastes en Shabbat cuando tu vida en todo lo demás está patas para arriba? Como que hay que empezar a ordenar nuestros principios y antes de tener un ojo clínico como los fariseos que nada más estaban viendo en dónde tengamos un ojo clínico para nosotros mismos y no seamos muy observantes en algunas cosas que a lo mejor no merecen ese grado de observancia sin antes poner en orden otras que sí merecen un grado de observancia más alto. ¿Ok? Porque es muy fácil cumplir con las cosas pequeñas, ¿no? Pero, ¿qué tal con las cosas importantes? ¿Con qué hay que cumplir primero? Entonces, yo no digo que no lo hagas hazlo pero cumple primero con lo más importante y acaba con lo menos importante sentido de sentido de de importancia de prioridad. Dice, Masel conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio y él levantándose se puso en pie entonces Yeshua les dijo os preguntaré una cosa ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué dice aquí? Salvar la vida cuando tú tienes que llevar un sustento a tu casa ¿qué estás haciendo? Salvando la vida la tuya y la de tu familia tienen que comer o bueno yo no conozco todavía personas que puedan vivir sin comer después dice el verso 10 y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre extiende tu mano y él hizo así y su mano fue restaurada y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí o sea Yeshua estaba haciendo algo bueno pero los demás no lo entendían ¿y qué pasó? ay cómo es posible no pues se enojaban no te vayas a enojar tú cuando sepas que alguien tiene que que hacer algo sin saber tú cuáles son las raíces o los motivos ellos se llenaban de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Yeshua si nos vamos un poco más adelante en el mismo Lucas 6 en el verso 38 dice dad y se os dará medida buena apretada remesida y rebosante darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir ¿cómo queréis que hagan los hombres con vosotros así también haced vosotros con ellos? perdón por el orden solamente era para que se entendiera la idea ¿a qué voy con todo esto? cuando vayamos nosotros a juzgar veamos primero nuestros propios nuestros propios problemas y segundo recuerden que si somos muy observantes y muy exigentes bueno me da mucho gusto lo podemos hacer sí incluso creo que a lo mejor hasta lo deberíamos de hacer ¿no? pero recuerden si tú aquí no eres flexible con la misma medida que tú estás midiendo así te van a medir allá arriba si tú aquí decías uy no ya se puso a hacer esto en Shabbat ya se puso a clavar dos clavitos en Shabbat no, 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 no bueno si tú clavaste un clavito en Shabbat o hiciste algo similar aquí los que tus iguales no te van a juzgar preocúpate porque el eterno es el que te va a juzgar aquí si me juzgan son mis iguales ok, sí me debo preocupar por quien me está observando y quien conoce mi corazón y mis pensamientos ahí sí preocúpate por los de aquí a lo mejor no pasa tanto ¿no? prioridades dice porque si amáis a los que os aman ¿qué mérito tiene? porque también los pecadores aman a los que os aman ¿no? las cosas sencillas son fáciles de cumplir lo que les decía y si hacéis bien a los que os hacéis bien ¿qué mérito tienes? porque también los pecadores hacen lo mismo y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir ¿qué mérito tienes? porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto ¿no? reciprocidad amad pues a vuestros enemigos ahí viene el verdadero reto amad pues a vuestros enemigos y hacéis bien y prestad no esperando de ellos nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del altísimo porque él es benigno para con los ingratos y los malos sed pues misericordiosos como también vuestro padre es misericordioso y acuérdense no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados y cerramos nuevamente dad y se os dará medida buena apretada remesida y rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida eso acuérdatelo para toda tu vida vas a ser medido vamos a sacar de aquí para finalizar dos principios el primero perdón no seamos más estrictos ni legalistas que Dios mismo él le pedirá cuentas a cada uno ¿si? mejor preocupémonos por nosotros ¿si? porque si no esto te puede llevar a tener furor en tu corazón ¿ok? y malos pensamientos segundo principio con la misma medida con que medís os volverán a medir así es que esta mañana yo les pido le pido al Eterno que nos permita ser flexibles y le agradezco su enseñanza vamos a inclinar nuestro rostro para cerrar nuestro estudio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!